Estamos con Javier Alvarado, él es ingeniero industrial de profesión, pero fundamentalmente ahora presidente de la región Lima Provincias. Vamos a hablar con él, fundamentalmente de la carretera interoceánica centro, pero también de algunas otras cosas. Hace unos días entrevistamos aquí amigos al presidente, al ex presidente regional de San Martín. Y era un, que constituye un ejemplo, no solo él, sino lo que ha venido haciendo a raíz de una serie de decisiones que tomaron hace un tiempo una región como la de San Martín, que está siendo ejemplo para otras regiones, tanto en crecimiento económico como en sensatez, por ejemplo, para renunciar a las exoneraciones tributarias que solo beneficiaban a 4 o 5, a una docena de comerciantes y no al pueblo. Bueno, pues ahora estamos con Javier Alvarado, que él es, como digo, presidente de la región Lima Provincias, y donde ha tenido algunos éxitos recientes. Por ejemplo, en ejecución de presupuesto, ¿cómo va? Rafael, un gusto saludarte. Beto, igual. Tenemos una inversión muy buena, estamos en tercer lugar en el ranking nacional. Un reto enorme que partimos desde el año pasado para lograr los perfiles, los expedientes, los procesos de licitación y alcanzar esta eficiencia. Así que nos sentimos muy contentos que el gobierno regional de Lima hoy esté ubicado en tercer lugar en el ranking nacional. No lo dice Javier Alvarado, lo dice el Ministerio de Economía, por ese caso. Está bien. Y en temas de... nos comentabas hace un momento antes de empezar la... en educación, por ejemplo. En educación hemos mejorado muchísimo. El año pasado iniciamos una campaña muy particular. Decidimos inyectar una cantidad de presupuesto para capacitar a los maestros. Capacitamos a 7.000 maestros, sobre todo en los niveles iniciales. Y no solamente fue la capacitación, sino que llegamos a monitorearlos aula por aula y provincia por provincia. Que hemos logrado mejorar 5 puntos de comprensión lectora y 3 puntos de razonamiento matemático. Solo 3 regiones en la evaluación que ha hecho el Ministerio de Educación hemos mejorado en estas cifras, que es importante. No solamente es fundamental hacer obras, sino lo más importante que considero es trabajar en educación y lo que estamos haciendo. Vamos a continuar en esta tarea. Hemos dispuesto una partida de casi un millón de soles para seguir capacitando a los maestros, monitoreándolos y esperemos que este año en la evaluación que realice el Ministerio de Educación sea favorable también, mejorando en... ¿Qué presupuesto tienen ustedes? Para obras tenemos 89 millones. ¿Ustedes, fundamentalmente, de dónde son el origen de eso? ¿Recursos ordinarios, cano, sobre cano? De cano y realidades mineras tenemos 50 millones. La diferencia es transferencia del Ministerio de Economía. Sí, para ser eficientes. Y aparte hemos logrado el año pasado, por ser eficientes, un incentivo económico de 29 millones. Ah, ese es el premio que da el Ministerio de Economía, ¿no? Que me parece importante, que nos lleva a competir, por eso es que hoy estamos en el tercer lugar en el ranking nacional. La semana pasada se publicó en el Diario Oficial del Peruano gobiernos regionales que habían alcanzado la meta, dentro de ellos estamos nosotros, nos alegra, y tenemos ya dinero adicional que debe llegar en las próximas semanas a la región. Aparte de nuestro presupuesto, dinero por ser eficientes. Recibimos 29 millones el año pasado y ahora es... Bono de productividad. Es que es importante, es importante. ¿Y cómo se están portando tus adversarios políticos? ¿Te apoyan, te critican? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Existe una buena relación. No tenemos mayores problemas en la región. Es una región bastante grande, tiene 128 distritos, en extensión territorial, nueve meses más que Lima Capital, y la relación con los rivales políticos es muy buena, dialogamos muchísimo. Bueno, es una región complicada porque muy extendida, ¿no? Es todo el sur de Lima y todo el norte de Lima. Claro, tenemos Cañete y Aullos, tenemos por la carretera central la provincia de Guarochirí, al norte Guaral, Guaura, Barranca, Ollón, Cajatambo y Canta. Que hay buenas noticias para Canta, ya se aprobó el financiamiento de la carretera, 319 millones, ya se licitó el proyecto y se va a asfaltar la carretera de Lima-Canta, que es un sueño de años de los hermanos de Canta. Y está hasta Las Patas. Es que está, exacto, y tiene lugares maravillosos para visitar. Entonces se inicia la obra en las próximas semanas, como también hay otra buena noticia para el sur, la carretera Malacalango, que es una carretera que se esperó mucho tiempo, cuando era alcalde de la provincia, la pasamos como vía nacional, se hicieron los estudios y el día viernes 25, hace unos días atrás, se llevaba a proceso de licitación, con un monto de inversión de 47 millones de soles y se debe estar iniciando la obra, que la va a realizar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la quincena del mes de junio. Un deseo de años y nos alegra ello. Caracho, muy bien. ¿Y cómo va el proyecto del interior? Cuéntanos un poquito lo del interior, nos da la única Canta. Bueno, tenemos un proyecto que no solamente es del gobierno regional de Lima, tenemos una de los gobiernos regionales de Pasco, de Huánuco y de Ucayali. ¿Qué queremos? Las principales vías que hoy tenemos en nuestras regiones puedan llegar a conectarse a futuro con el Brasil. Por ejemplo, nosotros tenemos una carretera importante que parte desde Guaura, Sayán, que ya está asfaltada, Sayán-Churín, falta asfaltar, Churín-Ollón, el 5 de febrero acabamos de inaugurar esta carretera, Ollón-Yanahuanca están haciendo los estudios, Yanahuanca-Ambo, hasta Cerro de Pasco está asfaltado, Cerro Paco-Huánuco y Huánuco-Pucalpa la carretera está totalmente asfaltada. ¿Qué queremos? Que el gobierno nacional se una a nuestro sueño, que nos permita realizar el trabajo desde Pucalpa hacia la frontera con Brasil, que es Cruzeiro do Sul. La distancia son 70 kilómetros. Si llegamos a unir estos 70 kilómetros, ¿qué va a permitir? Brasil tiene la sexta economía más grande del mundo. Las exportaciones el año pasado fueron de 220 mil millones frente a 55 mil en promedio que ha tenido nuestro país. El poder adquisitivo es tres veces más que el nuestro. Y en menos de 14 horas, nuestros productos partiendo desde Cañete, llegarían a la frontera con Brasil. Es un mercado extraordinario. Hay mercado y hay productos que vayan esa vía. Sí sé que hay, por supuesto, de Brasil hacia acá, digamos, hacia el Asia, pero de aquí para allá tenemos productos que puedan... Sí, la ventaja cuál es? Que esta zona que vamos a llegar a la zona de Brasil es una zona de ahí que es mucho verde, mucha selva, y por lo tanto nuestros productos podrían llegar fácilmente a ellos. No solamente el tema agropecuario, sino el tema del turismo. Hacer un intercambio, repito, en menos de 17 horas para los camiones, que partan desde Cañete, llegan a Guaura, Guaura, Sayán, Churino, Ión, Cerro de Pasco, Huánuco, Pucalpa, estaríamos generando muchos ingresos económicos. Por eso es que hicimos un foro el día de ayer. Y el otro aspecto importante, cuál es? Que hemos logrado que el sector privado se comprometa con nosotros, que es el gran problema que tenemos en el país. A veces los presidentes regionales se enfrentan con el sector privado y no nos conduce a nada. No es un buen camino, no podemos estar enfrentándonos ahora. El país no está para enfrentamientos, está para dialogar. ¿Qué hemos logrado, por ejemplo, a la carretera de Churino-Ión? El sector privado puso dinero. El sector privado en concesión, entonces. No, 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 no. El sector, por ejemplo, la minera Raura y Buenaventura, ellos aportaron con 10 millones de soles. El gobierno nacional aportó 90 millones de soles. Las comunidades campesinas aportaron con la ampliación de la carretera. ¿Ese no es el caso en que intervino Rafael Valencia? Con Rafael Valencia, exacto. Ese es uno de los que en un tiempo récord empezaron a construir la carretera. Es que es un gran logro, porque gobierno nacional, empresarios, gobierno local, municipio, gobierno regional y comunidades. Es lo que necesitamos en el país. Podemos discutir en diferentes aspectos, pero hay que unirnos para un sueño que era la carretera y la vida que ha quedado extra. Permítanme hacer un paréntesis para recordar lo que nos contó aquí de Rafael Valencia. Pero antes que lo hagan, nos piden un corte chiquitito. 30 segundos. Muy bien.